al equipo que nos grabe para saludar al queridísimo periodista Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás Manuel? ¿Qué dices? Hola, hola, ¿qué tal Toño? ¿Cómo te va? Pues aquí ya listos para comentar algunos temas junto con el buen Eduardo. Así es, también saludo con mucho gusto al doctor Eduardo Zabugal. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué tal Toño? Un gustazo como siempre estar aquí contigo, con Manuel y con toda la audiencia. Pues, ¿qué les parece que comenzamos con el tema Jalisco? Jalisco, desafortunadamente, y yo sé que tú te encuentras, Manuel, ahí en Jalisco, si no me equivoco. No, no. ¿No estás hoy en Jalisco? Bueno, ya me equivoco. No, yo soy chilango de acá de la Ciudad de México. Pensé que estabas hoy en Jalisco, pero te ofrezco disculpas. Pero bueno, estás al tanto de la circunstancia que existe en ese estado, de esa larga noche que se vive. No solamente, y eso es decir mucho, por la inseguridad, por la violencia, por las desapariciones, sino por un gobierno que ya raya en lo tiránico y en lo autoritario por parte de un Enrique Alfaro, que ayer, mientras hablaba ante maestros de primaria en Guadalajara, pues se atrevió a justificar el bloqueo de los libros de texto gratuitos y recibió el abucheo de sus maestros, de esas maestras con los que estaban, y luego todavía salió con la forma más infame de regañarlos y de decirles que la ley es la ley. Es un personaje cambiante que se ha opuesto a tantos y tantos, que se ha enfrentado a tantos, incluso el mismo presidente López Obrador, y que hoy dice que ya no encuentra cabida en Movimiento Ciudadano, que no lo entiende, que se han cometido errores gravísimos y que se va. Creo que aquí la pregunta que tendríamos que hacer, Manuel, y querido doctor Eduardo Zabugal, es ¿a dónde se va? Se va, pues va a seguir siendo político. Y se ha hablado una y otra vez de la cercanía que existe a veces con Morena. ¿No sería un grave error si de pronto escuchamos que se une a las filas del Movimiento Regeneración Nacional Enrique Alfaro? ¿Es factible, Manuel? No, yo no creo que vaya tanto por ahí. Yo más bien creo que Alfaro está haciendo berrinche, porque pues Dante Delgado siempre lo ha peluceado de los candidatos presidenciales. Siempre suele nombrar a Samuel García, a Colosio y demás, pero Alfaro siempre lo tiene a un lado, aunque la principal podería territorial que tiene Movimiento Ciudadano a nivel nacional es precisamente en Jalisco, donde el líder de esa facción, digamos, es Enrique Alfaro, que ha tenido un muy mild timing político. Es decir, cuando fue alcalde de Tlajomulco allá en Jalisco, parecía que tenía una cercanía mayor con su base social, pero cuando llegó a la gubernatura de Jalisco, me parece que pues ha perdido el timing y la brújula que había mantenido hasta ese entonces. Entonces lo recordamos por haberse unido a este grupo de gobernadores, la Federación de Gobernadores, o ya no me acuerdo cómo se llamaba, la Alianza Federalista, una cosa así, que naufragó pues ahí en nada, en llevarla contra todo lo que hiciera el gobierno López Obrador durante sus primeros años. Y hoy de eso pues no queda prácticamente nada. Es decir, se ha ido desinflando terriblemente Alfaro por una combinación de mal cálculo político y también pues de varios problemas en su gestión, sobre todo con el tema de la violencia y la inseguridad, que pues siguen altísimos en el estado de Jalisco y que no se ha visto mayor avance a lo largo de esta gestión. Y me parece que el reclamo contra Dante va más o menos por ahí. Es decir, está levantando la mano al faro. No dijo explícitamente que se va del partido, cosas así, pero pues hizo sentir su malestar. Por ahí en esta respuesta que ya pasaban por acá, de Dante Delgado, él dice que el único desacuerdo que tenían era la Universidad de Guadalajara, pero también han tenido ahí algunos otros desencuentros. Yo recuerdo, por ejemplo, el de que Alfaro pues ha sido un promotor de que Movimiento Ciudadano vaya en alianza con el PRI-PAN-PRD rumbo al 2024 y Dante se ha opuesto tajantemente a esto porque pues ve que el barco del PRI-AN y su rémora, el PRD, que ahorita andan medio enojados con sus socios y aliados del PRI-AN, pues es un barco que está por hundirse, ¿no? Entonces realmente Dante a lo que le está apostando es a una tercera vía, a tratar ahí de ser el tercero en la balanza. Y acordémonos que a veces, muchas veces, en una pelea de tres, el dos contra uno puede ser cruzado. Entonces, pues eso es más o menos a lo que le está apostando Dante, que es el, como bien lo dices, pues es el dueño del negocio de esa empresa llamada Movimiento Ciudadano, que pues casi desde su fundación pues ha sido el único dirigente nacional que ha tenido ese partido, ¿no? O sea, realmente es el que dice cómo se van a hacer las cosas, en qué forma y pues no hay otros grupos u otros personajes lo suficientemente fuertes como para disputarle ese papel que actualmente sigue jugando Dante Delgado. Y me parece que pues todo esto explica el distanciamiento que han tenido tanto Enrique Alfaro como Dante Delgado. Y pues a ver qué tanto se va a sumar esto en esta discordia, el papel de Marcelo Ebrard, porque pues parece que, o al menos por lo que hemos podido ver en las últimas encuestas, los números no le van a dar para llegar a la candidatura presidencial de Morena. Y me llamó la atención algo que publicó por ahí Sabina Berman en sus redes, que entrevistó a Dante Delgado, en una entrevista que según te lo entendió sale publicada mañana, pero publicó por ahí un fragmento, un clip, en el que decía que cuando le pregunta Sabina Berman a Dante Delgado si le abriría las puertas a la candidatura a Marcelo Ebrard dentro de Movimiento Ciudadano, Dante lo que responde es que se acuerde el presidente López Obrador que Marcelo y yo somos muy amigos. No sabía esa. No negó que Brad pudiera contender por el 2024 y deja la puerta abierta, entonces pues parece que la tirada de Dante va por ahí y yo creo que también el mensaje de Alfaro pues tiene que ver un poco con esto. Que creo no les funcionaría muchísimo de alguna otra forma tratar de también, ¿no?, obtener la popularidad con la que se desenvuelve en estos momentos el excanciller Marcelo Ebrard, ¿no? Creo que la popularidad que tiene responde directamente a la marca morena y por supuesto a la marca Andrés Manuel López Obrador. Si de pronto viéramos a un Ebrard saliéndose de morena para entrar a Movimiento Ciudadano como tal vez advierte Dante Delgado, bueno, pues ahí se le acaba el 20. Considero, querido Manuel, querido doctor Eduardo Zabugal, querido público consentidor, que en todo caso la mejor carta para Movimiento Ciudadano es el underdog, como se le llama acá en Estados Unidos, ese personaje que nadie conoce, que pueden ellos hacer crecer y que lo hicieron ya, ¿no?, con la desgracia nacional, Samuel García, lo posicionaron muy bien porque a pesar de sus escándalos en TikTok, bueno, pues no todo el mundo tiene TikTok, TikTok no todo el mundo se entero, creo que tendrían mayores posibilidades.